La Secretaría de Educación del Valle del Cauca anunció que ya comenzó el plan de vacunación contra el COVID-19 para maestros en el departamento, según los lineamientos del Gobierno Nacional. Así lo aseguró la titular de la dependencia, Mariluz Zuluaga, al indicar que desde este martes iniciará la vacunación en los municipios de Dagua, Florida, Huacarí y Pradera. Se trata de un piloto en el que inicialmente se vacunarán a 2.000 personas, entre docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas públicas de siete municipios. Se hizo una mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud que permitió incorporar desde hace un par de semanas a la totalidad de los maestros, de los profesores, de los funcionarios administrativos de las universidades, tanto públicas como privadas, en la tercera etapa de vacunación que ya está comenzando. Tuve ocasión de conversar con la ministra de Educación la semana pasada personalmente y con otros directivos del ministerio y nos informaron a los rectores en una reunión que van a hacer esta vacunación en lo que queda de mayo y todo junio. Así que esperaríamos que al final de junio el grueso de la población de empleados y de docentes universitarios esté vacunado. Es un buen punto para poder agilizar el retorno a las aulas y un grado mayor de alternancia y de presencialidad que yo espero pues impacte en la Universidad del Valle, tanto en Cali como en regionalización, repito, desde finales de junio, comienzos de julio y que podamos arrancar el segundo semestre con un mejor esquema de presencialidad. Entiendo que estamos todos cansados de la conectividad, que los estudiantes llevan un año y unos meses recibiendo clases a través de plataformas digitales, se han abierto algunos espacios como laboratorios, prácticas clínicas, pero se requiere una apertura mayor y obviamente la apertura tiene que estar condicionada a la bioseguridad y la vacunación de nuestros docentes y empleados es una muy buena estrategia. Así que esperamos y monitorearemos y haremos lo que sea necesario para que este proceso se cumpla a lo largo de este mes y medio.